En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados. Esa es la aportación periodística de enorme valía que se ha hecho y que ahora está retratada en estas publicaciones. Ocho universidades cómplices de la estafa, las enumeran aquí, la Autónoma del Estado de México, cuyo rector involucrado es Jorge Olvera García, el director general es Erick Erzán Torres Mulía, la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruiz Hernández, Sergio Augusto López Peña, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el rector involucrado es Alejandro Vera Jiménez, la Universidad Popular de la Chontalpa, que por cierto en el caso del Estado de Morelos trae un pleito a morir con el gobernador Graco Ramírez, que ahora resulta que va a tener la razón respecto a restringirle el presupuesto por malos manejos en la universidad. Es un tema que debe revisarse en Morelos con mucha amplitud, porque ahí se ha gestado una movilización importante en contra del gobernador, que no salgo en su defensa, que no es el tema, sino que aquí está un tema importantísimo donde la UNICEF Morelos tiene que explicar y clarificar este asunto que queda aquí registrado como la estafa en ocho universidades, según estas investigaciones periodísticas de las que estamos hablando.